Macho disponible sin registro, Iceman. Macho disponible. Macho de muy buena conformación ósea, cabeza muy grande, buena arruga nasal, la pigmentación ocular y nasal es muy bien. La mandíbula es una mandíbula perfecta. Iceman tiene la cola entorchada, pero es una cola entorchada más no encarnada. Es un perro muy corto, es un perro la verdad muy interesante. Iceman, macho disponible para la venta. Para cualquier información se pueden contactar con nosotros o buscarnos en nuestra página web Colombian Bulldog o también directamente con nosotros al 311-218-9235. Colombian Bulldog Iceman, macho disponible para la venta.